El Papa Francisco respaldó el jueves en Colombia los esfuerzos de paz para superar el último enfrentamiento armado en América. El pontífice se pronunció contra el deseo de revancha que pueda haberse generado tras décadas de conflicto con millones de víctimas, entre muertos, desaparecidos y desplazados. Intereses solo particulares y a corto plazo. Francisco, de 80 años, que cumple su primera visita a Colombia centrada en el perdón y la reconciliación, renovó su firme apoyo a los esfuerzos del gobierno que firmó la paz con la guerrilla de las FARC e intenta hacer lo mismo con el ELN. Colombia es el único país del mundo donde hoy las armas están cambiando por las palabras, donde las armas se destruyen y se funden para convertirse en monumentos de paz. Más tarde, el Papa se dirigió a los jóvenes reunidos en la Plaza Bolívar de Bogotá. ¿Cómo no van a poder cambiar esta sociedad y lo que ustedes se propongan? No le tengan miedo al futuro, atrévanse a soñar a lo grande, a ese sueño grande yo hoy los invito. Posteriormente, el pontífice se dirigió hacia el Parque Simón Bolívar, donde medio millón de fieles asistirá a la primera de cuatro misas multitudinarias programadas para su gira de cuatro días por el país. Música 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 Gracias por ver el video